Hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper, súper especial. En esta ocasión vengo a hablaros de un tema que es bastante, bastante curioso. Como bien sabéis, el Real Valladolid hace muy poquito ha cambiado su escudo y a mí esto me parece súper, súper mal. Es algo innecesario que se está poniendo de moda, porque sí, estamos poniendo de moda el hacer el tonto. Se está poniendo de moda hacer el tonto, tío, porque es innecesario cambiar escudos. Hay equipos que a lo mejor sí que deben cambiar su escudo, pero esos equipos casualmente nunca cambian de escudo y siempre cambian de escudo los equipos que menos necesitan un cambio. Me refiero, el Valladolid, el Atlético, la Fiore, el Venecia... O sea, hay equipos que están cambiando su escudo sin razón ninguna. Solamente porque está de moda y el Real Valladolid hace nada ha presentado esta nueva equipación. Es una equipación que tiene el nuevo escudo y la han presentado hace nada. Hace muy poquito ha salido a la venta y a mí no me gusta nada. La equipación está súper, súper chula, pero el escudo, que es lo más importante de un equipo, lo más importante es el escudo. Pues el escudo no me gusta nada. La equipación está chula porque lo es, es bonita, pero el escudo es horrible. Y lo más importante de un equipo es su escudo. Y no me gusta nada. O sea, el Real Valladolid tenía uno de los mejores escudos de toda primera. Y han hecho esto. Un escudo que a la gente no le ha gustado nada. Y claro, ¿qué ha pasado? Ha pasado lo mismo que en el Atlético. De hecho, estamos compartiendo hasta hashtags. O sea, si os metéis en Twitter y ponéis el escudo no se toca, antes había solamente tweets de gente del Atlético. Pero ahora hay también tweets de gente del Valladolid, porque a ambos equipos nos han cambiado el escudo. Y en este aspecto estamos hermanados. Y claro, os voy a contar algo bastante personal. Esta equipación que yo tengo es la primera equipación que utilizó Joao Félix. Cuando Joao llegó al Atlético, esta era la equipación. Y claro, teníamos el escudo nuevo. El nuevo logotipo. El escudo nuevo que el Atlético presentó y que no gustó a nadie. Pero esta equipación, Sergio, tiene el escudo antiguo. Y esto es lo que estamos haciendo muchos atléticos. El comprar equipaciones actuales con el escudo antiguo. Y ahora el Real Valladolid también lo está comenzando a hacer. Porque la nueva equipación está súper chula, pero el escudo es horrible. Y la gente del Valladolid ha comenzado a pedir las equipaciones a China. Y así es como se ve la nueva equipación del conjunto pucelano con el escudo antiguo. Porque, insisto, el nuevo no gusta a nadie. Entonces, la gente se movilizó y la gente se puso de acuerdo para pedir estas equipaciones a China. La gente estaba súper ilusionada, súper contenta, porque habían pedido una equipación actual del Real Valladolid con el escudo antiguo. Pero a muchos les ha llegado algo a casa que les ha hecho flipar. A muchos les ha llegado esto. Mirad, mirad y mirad. Madre mía, la cagada que han hecho los chinos, tío. Se han cargado el escudo. Y lo que han hecho es cambiar los colores. Lo que en el escudo normal era rojo, lo han puesto en amarillo. Y lo que era amarillo, lo han puesto rojo. Entonces, a muchos aficionados del Valladolid les ha llegado esto, tío, a sus casas. Les ha llegado esta equipación con los colores invertidos. Y claro, están echando humo. Tú imagínate que a tu equipo le cambian el escudo. Esto es algo que duele, porque a mí me ha dolido un montón, me ha dolido un montón que le cambiaran el escudo al Atlético. Pero bueno, imaginaros que a vuestro equipo le cambian el escudo y que la equipación de este año está guapa. Pero tiene el nuevo escudo. Un escudo que tú no te quieres comprar. Y bueno, ya no puedes comprar ropa de tu equipo en la tienda, porque se vende un escudo que a ti no te gusta y que no te representa. Y por ello tienes que utilizar esta alternativa, que es la de comprar ropa a China con el escudo antiguo. Vale, estás enfadada o enfadado porque a tu equipo le han cambiado el escudo. Pero estás un poquito esperanzado porque te vas a comprar la ropa de este año con el escudo antiguo. Pero cuando llega a tu casa la equipación tiene esto. O sea, le han hecho esto. Imaginaroslo porque os lo juro que yo me pondría de muy mala hostia. Y esto le ha pasado a un montonazo de gente. Y la gente del Valladolid está echando humo. Normal, tío. Le cambian el escudo una y dos veces. Dos veces. Hay otro escudo nuevo del Valladolid. Y madre mía, qué auténtica cagada. Ha sido un placer. Gracias por verme. Y esta habría sido una curiosidad que ha pasado hace muy poquito. Y la gente del Pucela está echando humo. Gracias por verme. Seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal. En Gol de Sergio. Porque estamos a puntito de ser 5.000 personas. Y vamos a seguir creciendo. Un abrazo. Gracias. Y hasta la próxima. El escudo no se toca. Ni este ni otro. Chao.